La policía abatió el domingo a un soldado que se había atrincherado en un centro comercial del noreste de Tailandia tras haber masacrado a una treintena de personas. El atacante opuso resistencia durante toda la noche, equipado con armas de asalto que robó en un cuartel. Cuando despuntó el día, se oyeron ráfagas de disparos, horas después de que las fuerzas de seguridad tomaran de asalto la planta baja y liberaran a decenas de clientes aterrorizados. Desde el incidente, nuestras investigaciones encontraron que tuvo un conflicto personal sobre los honorarios de un agente en un negocio de compra de tierras entre el agresor, su oficial superior y su suegra. Discutieron durante tres días. Nadie pensó que se pondría así de serio. La matanza comenzó a últimas horas de la tarde del sábado en una base militar. El suboficial abrió fuego primero en la vivienda de un oficial de alto rango y después en el cuartel, dejando tres personas muertas. Luego robó un vehículo militar y fue al centro de la ciudad, y una vez en el centro comercial, abrió fuego de forma indiscriminada contra los clientes. El atacante, identificado como Yacrapán Toma, transmitió la masacre en su cuenta de Facebook. Poco después, la red social la cerró.